Bueno, y en más información le comento que la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa acordó archivar el dictamen que buscaba abrir un antejuicio contra el exministro de la Defensa Nacional, José Atilio Benítez. La petición de antejuicio contra el actual embajador del Salvador en Alemania fue solicitada por el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. Sin embargo, con cinco votos, los diputados del FMLN y Gana decidieron mandar a archivo el caso que buscaba enjuiciar por delitos de estafa, actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas. Los parlamentarios determinaron no alugar el requerimiento fiscal.